Quise reflejar un poco, hacer un juego de sincretismo entre lo que es la idea, lo que es la copia de un elemento físico natural y lo que es el trabajo hecho sobre ese elemento. Me refiero concretamente a la parte que yo llamo motel. En el dormitorio está una cama deshecha, una cama que ha estado utilizada, una cama que ha servido para descanso y la pintura cabecera de esa cama es la propia cama que está ahí pintada. Esto es el sincretismo entre la imagen real, la imagen tridimensional y la bidimensionalidad de la pintura o la mentira de la pintura. Y en el otro lado, el baño, el baño en donde hay un váter que es real y al mismo tiempo está representado también en la pintura haciendo el mismo ejercicio de sincretismo, esa dualidad entre la realidad y la ficción y la pintura. El conjunto de la exposición se complementa con otros elementos que son ajenos a lo que es el ejemplo íntimo del taller, pero que también son obras que se reflejan en el taller. O sea, cualquier obra que esté aquí va a tener un reflejo en uno de estos sketches de los bocetos que están por ahí representados. Hay también un retrato, un retrato al que titulo Work in Progress porque es una pintura en la que hace como cinco años que estoy trabajando y me la he tomado un poco como un trabajo personal en donde voy secuenciando también el tiempo y ante un cuadro en donde el propio artista está representado cabeza abajo, o sea, está como colgado, en donde no sabemos si nos tiramos de cabeza para bien o para mal, no sabemos si el estar boca abajo significa que la suerte nos va a deparar una fortuna determinada o bien que es un síntoma de todo un fracaso, de toda una decapacidad de luchar contra elementos de los cuales nosotros no controlamos directamente y que son los que de alguna manera nos traicionan y nos atacan. Entonces yo reflejo al artista en el taller, pintándose a sí mismo y un poco el drama también del artista y esto en síntesis refleja el conjunto de toda la obra que aquí tengo expuesta.